Muy buenas gente, aquí estamos con un nuevo vídeo, un vídeo de opinión, voy a dar mi opinión sobre el GTA V de nueva generación, me habéis pedido muchos por comentarios, con lo que bueno, yo he hecho un vídeo para satisfacer, pues, satisfaceros o responderos esas preguntas, ¿no? Mucha gente está teniendo dudas a la hora de elegir nueva generación o no, yo voy a deciros que sí, y ahora voy a dar las razones por las que voy a decir que sí. Sí, lo primero, una anécdota un poco, ¿no? Yo soy bastante bueno en acertar fechas de salidas de juegos, las estrategias comerciales de los videojuegos y me diréis, no, que va, no seas para tanto. Sí, estuvimos hablando en un podcast, Tony y yo, y comentamos si saldría, todavía no se conocía si iba a salir GTA V de nueva generación, todo eso. Por ejemplo, estábamos en febrero, me parece, de 2014 y le dije, sí, va a salir GTA V de nueva generación y va a salir en noviembre o diciembre. Y los atracos, que ahora hablaré sobre ellos, iban a salir o en la salida de nueva generación o un poquito más adelante. Y me diréis, va, sí, ahora lo dices esto. No, no, está grabado, está ahí en los podcast y lo dije. Y, ¿por qué lo dije? Porque, lo primero, los juegos que hace Rockstar, los, o sea, sí, los juegos, las IPs que hace Rockstar, siempre son juegos excelentes. De, no de 10 es porque no había ni un juego 10, pero sí de 9 y medio, o sea, excelentes. Está rozando la excelencia y me diréis, ¿por qué? Es que a simple vista se ve un juego cuando está terminado, terminado, cuando lo han hecho con detalle, con gusto. Y cuando un juego está hecho de prisa para vender, para ganar dinero, claro, me diréis, sí, ¿y estos de Rockstar no quieren ganar dinero? Sí, claro, pero con buen trabajo, o sea, se puede hacer buen trabajo y se puede ganar, vale. Ya me entendéis, ¿no? No sé si ha pasado alguna vez que, pues, a un profesor, pues, que le tenía pelota a alguien, le ha puesto más nota que a vosotros, que ha hecho mejor examen o mejor trabajo o no sé qué. Pues es algo así, ¿no? Dices, le han dado un 9 y no ha hecho una puta mierda, solo porque es su padre, el profesor. Y yo, en cambio, me he pegado un trabajo de copón y tengo un 8 y medio, ¿no? Pues es algo así, ¿no? Pues el buen trabajo contra el mal trabajo, pero el que se vende. Bueno, el mal trabajo, un trabajo regular, vamos a decir, ¿no? Puedo citar mil juegos que son regulares, que tienen muchísimos fallos. Draft Club, salió con los servidores jodidos. Devil Weehan, tiene muchísimos fallos. Y eso que me gusta el juego, o sea, estoy hablando de juegos que me gustan, pero que tienen muchos fallos. O sea, hay que reconocer todo lo que tiene cada juego. Me da igual, los Call of Duty. Este último no sé cómo será, pero los Call of Duty normalmente vienen con bastantes errores que se parchean el Battlefield 4. O sea, el Battlefield, vamos, ya sabéis todos de sobra lo que ha pasado con Battlefield 4. Es que me da igual, cualquier juego, o sea, cualquier juego tiene fallos, se parchea todo el rato para solucionar cosas. Claro que en GTA también se parchea, pero la magnitud del juego de GTA es tan grande que los errores se tenían que multiplicar por mil comparando con esos juegos. O sea, no sé si me entendéis. Un Battlefield 4 es muy pequeñito comparado con un GTA. O sea, es muy pequeñito. Y los errores que debería dar son mucho más, no pequeños, sino, debería haber menos errores que en un juego tan grande, ¿vale? Entonces, hay muy pocos errores, entre comillas, para ser un juego tan grande como es GTA. Bueno, a lo que iba. Cada juego de Rockstar es increíble. Y yo ya sabía que si sacaban una remasterización, no iban a sacar una remasterización sin más. Sino que se iban a esmerar, iban a hacer un buen port. Un buen port, una buena remasterización, llamarlo como queráis. Pero ya sabía que iban a hacer un buen trabajo. Y entonces me dijeron, ¿cómo acertaste noviembre-diciembre? Sabía que iban a llevar un año y pico de trabajo para hacer una buena remasterización. Porque no se hace así como así una remasterización. Aunque la gente piense que solo es poner en un botón 1080 y 60 frames. No, no es así. O sea, la remasterización lleva su trabajo. Y bueno, y además si le metes añadidos como han metido en GTA V, todavía más. Entonces dije, bueno, Navidades yo creo que es una buena época para sacar un juego. Y año y pico calculé, salió el 17 de septiembre. Pues dije, noviembre-diciembre, por ahí andaría en esa fecha. Pues 18 de noviembre, pues ahí le he dado clavo. Y los atracos me diréis, ¿y por qué los atracos piensas que saldrán de salida de nueva generación un poco más adelante? Lo que me ha desconcertado un poco es que la salida de PC es en enero. Entonces me ha descolocado un poco lo de los atracos. Porque yo pensaba que, además que llevan mucho trabajo los atracos, la gente se piensa que es poner atracos en el juego y ya tienen los atracos. Pero no, no, no. O sea, llevan mucho trabajo. Si es lo que ellos están diciendo. Por supuesto, que se pueda planificar, que se puedan preparar coches de huidas, se puedan... No sé, esas todas cosas llevan muchísimo trabajo por detrás. Vuelvo a repetir, llevan muchísimo trabajo por detrás. Está mal que no nos hayan dado hasta ahora. Está mal, o sea, las cosas como son. Esa es una parte mala de Rockstar, no de GTA V. Porque GTA V como juego me pareció excelente. Y si no hubieran mencionado los atracos, a mí yo ya estaba contento. Pero claro, mencionaban como marketing los atracos y todavía no nos han dado. Entonces es culpa de Rockstar, no del juego. El juego está que te cagas. Pero en el marketing que hicieron Rockstar no nos han dado todavía lo que habían prometido. Entonces la culpa la he hecho a Rockstar, no al juego. Muchos dicen, no, el juego es puta mierda porque no hay atracos. No, no, o sea, no. No tiene ni pies ni cabeza de ese comentario. Entonces, los atracos van a salir yo creo que en la salida de nueva generación. O un poco más adelante, que sea un mes o por ahí, un poco más adelante. Lo que pasa, yo pensaba que era una técnica de marketing. Que cuando sacaran los nuevos juegos que dije en noviembre, diciembre. Iban a sacar los atracos con los nuevos juegos. También en la anterior generación, pero con algún añadido nuevo en la nueva generación. Se verían mil veces mejor, se podrían hacer cosas nuevas. Y venderían esos juegos de nueva generación. Yo pensaba que sería una planificación así. Pero claro, al salir el juego en PC en enero. Me descolocan porque yo creo que esperarán igual a enero hasta que salga el nuevo juego para meter los atracos. No sé, me ha descolocado con esa salida de PC en enero. Pero bueno, yo creo que saldrán muy pronto. O sea, si no es a la salida, será al mes o así. Y si no, será con la salida de PC. Que es la última opción que contemplo yo. Pero bueno, hablando de GTA. Han metido muchas novedades, tanto gráficas como sonoras, como de jugabilidad. Es completamente un juego nuevo. Y me diréis, ¿no es un juego nuevo? Por supuesto que no es un juego nuevo. Es el mismo mapa. Es la misma historia. Pero bueno, ahora me diréis, ¿y qué tiene de nuevo? Tiene 100 canciones nuevas. Y algunos me diréis, pues a mí no me importa. Pues a mí sí me importa. A mí me gustan las emisoras y 100 canciones nuevas. Creo que eran 100 o 50 eran. Joder, ahora no me acuerdo. Bueno, da igual. Un montón de canciones nuevas. Y a mí sí que me importa oír nuevas canciones en las emisoras. La segunda cosa es, ¿gráficamente es una burrada? O sea, es que han mejorado una burrada gráficamente. Y eso se nota muchísimo en las texturas, en los modelados, en la iluminación, en la lluvia, en todo. O sea, se nota en todo, ¿no? Y la última, bueno, no es la última. Hay muchas más. Por ejemplo, en las mejoras gráficas lo que más me gusta es la hierba, los pelos. Han mejorado muchísimo esas cosas. Antes la hierba era un solo plano en el suelo y estaba pintado la hierba en el plano. Bueno, ahora la hierba ya sobresale. Son planos diferentes y sobresale. Los bosques están repletos de hierba. Los animales tienen pelo. Dijen que el pelo de Chop es increíble, que es el perro de Franklin. Dijen que es increíble el pelo. O sea, y bueno, eso todo consume recursos, ¿no? Y la última no. Pero una novedad que me ha encantado. O sea, me ha encantado. O sea, estoy flipando en las nubes estoy. Es la primera persona. Porque yo pensaba que... Sí que pensaba que meterían la primera persona. O es lo que yo deseaba. Pero no de esta manera. O sea, una cosa es meter primera persona a lo chapuzas, ¿no? Poniendo la cámara en vez de tercera en primera. Pero coño. Decir, no, no, no. Es que hemos preparado el juego para primera persona. O sea, 3.000 nuevas animaciones. Las armas, nuevos modelados, texturas. Los coches desde dentro se ven. O sea, han detallado todos los coches. Los helicópteros. Todos los vehículos detallados por dentro. Pero, o sea, se puede jugar tranquilamente como si fuera un juego de primera persona. Y es un sandbox. O sea, va a ser la revolución de los sandbox, ¿eh? Fijaros lo que os digo, ¿eh? San Andreas fue la revolución de los sandbox a nivel de tamaño, de hacer cosas. Y ahora el GTA V va a ser esa revolución de poder cambiar de tercera persona a primera. Sin tener que esperar. Y además, es que está preparado para hacer, o sea, para jugar en primera persona. No es que la cámara se mueva, sino que está preparado para jugar en primera persona. Y eso es lo que más me alucina. El trabajo que se han llevado. Y eso va a ser una nueva experiencia. O sea, poder pilotar, poder... Va a ser un nuevo juego. O sea, en realidad va a ser un nuevo juego. Ya sé que los mapas y tal sean los mismos, pero va a ser un completamente nuevo juego. O sea, estoy completamente seguro que lo sentiremos así. Yo, por lo menos, cuando veo las imágenes, sé dónde estoy. Ya sé que están ahí por la ciudad. Ya sé en qué calles están. Ya sé dónde están. Pero me siento como en otro juego diferente. O sea, no sé si me entendéis, ¿no? Se puede disparar desde dentro del coche. Y me diréis, sí, se podía disparar antes, sí. Pero yo, quitando Far Cry 4, que he visto hacer eso. Y algún Far Cry también he visto hacer. El de disparar con el coche. O sea, desde dentro del coche, así, tan realista. Tan realista. Sé que hay muchos juegos que se pueden disparar dentro del coche, pero no tan realista. Y yo creo que nunca me han llegado eso. Sí que me tienen una cinemática de un Far Cry, me acuerdo, en el marketing. Que se podía disparar así, pero luego no se podía disparar en el juego. Yo siempre he querido disparar así desde coche. No recuerdo ni un juego que se puede disparar así. De esa manera, me refiero, desde coche. Igual sí, igual se me está yendo la olla. Pero bueno. Y bueno, para mí es toda una revolución. Va a ser un juego completamente nuevo. Los atracos estoy seguro que llegarán. Va a ser un bombazo. También llegarán en la anterior generación los atracos, por supuesto. Hay muchos añadidos. Hay muchos coches nuevos. Hay muchos... Hay eventos. Hay muchas cosas que nos han dicho que prefieren... O sea, prefieren que lo encontremos dentro del juego. O sea, habrá muchos añadidos en el juego. Habrá... Es que... No sé. O sea, hay... Os puedo estar citando cosas así muchísimo tiempo. Y para mí GTA V, aunque ya sé que es una remasterización, yo lo llamaría GTA 5,5. No sé. Por poner un nombre. Porque no me parece una remasterización. Tampoco me parece un remake. Pero... Está entre medias. O sea... Han cambiado el juego. La jugabilidad. Han añadido modelos nuevos. Han añadido muchos detalles nuevos. Muchos desde cero. Entonces es un remake. Pero la ciudad está basada en el antiguo. Entonces es una remasterización. Pero es que no sé. Es que son una mezcla de todo, ¿no? Entonces yo me quedaría como si fuera un GTA 5,5, ¿vale? No es un 6 porque no está ambientado en otro sitio diferente. Ni tiene una historia nueva. Pero sí que es un 5,5 porque se acerca casi a tener un juego nuevo, ¿no? Por eso yo recomiendo compráoslo. Además en este canal tendréis muchos directos de GTA en nueva generación. Pero muchísimos directos. Y... Y nada. Simplemente esa es mi opinión. Voy a dar una pequeña opinión sobre un comentario que os he dicho antes. He grabado antes tres veces el vídeo. Llevo no sé cuánto tiempo grabando vídeos. Y es que me enrollo demasiado. Voy a intentar ser conciso, ¿vale? El comentario del chaval este que me... Que me han... Que le he contestado yo en el foro. Decía que GTA tenía que aprender los de Rockstar, de Naughty Dog. Que no han conseguido llegar a los 60 frames por segundo. Y están en los 30 frames. Vale. Yo le he respondido que no tiene ni idea. O sea, no tiene ni puñetera idea de juegos, lo primero. Porque la cosa, o sea... El llegar a los 60 frames no quiere decir que le vas a dar un botón 60 frames. Y ya está. O sea, tener el concepto claro que son dos juegos totalmente distintos. The Last of Us es un juego lineal. GTA es un juego de mundo abierto. En The Last of Us se carga lo que le interesa al desarrollador. Por ejemplo, si hay un pasillo con varias estanterías y un arma. Se va a tener que cargar un pasillo con dos estanterías y un arma. ¿Vale? Solo eso. O sea, todos los recursos de la consola se van a poner en cargar eso. En cambio, en GTA vas a tener que cargar vehículos que están andando con inteligencia artificial. Transeúntes. Vas a tener que cargar armas. Vas a tener que cargar todo el mapa. Todo, absolutamente todo el mapa. Vas a tener que cargar helicópteros. Vas a tener que... No sé. Muchísimas cosas. O sea, un mundo abierto como GTA no es nada fácil de cargar. O sea, y encima si te meten la novedad de poder cambiar de primera a tercera persona. Así, de golpe. O sea, dándole una tecla. Ya está. Cambias. El poder cambiar de personaje donde quieras. Esas todas cosas consumen muchísimos recursos. O sea, no son comparables The Last of Us con GTA V. Y que no hayan llegado a los 60 frames es totalmente comprensible. O sea, lo entiendo perfectamente porque el pedazo de juego que se han currado es normal que... Igual, optimizándolo un poco más para PS4 y Xbox One podrían haber conseguido... Puede, no. Estoy hablando sin saber, eh. Sin saber porque yo no he estado en la producción de GTA ni mucho menos. Pero sí que estoy seguro que están aprovechando muchísimos recursos de las nuevas consolas. O sea, estoy segurísimo. Y entonces, claro, The Last of Us es un juego que te cagas gráficamente. Es impresionante. Bueno, la historia no tiene nada que ver con los recursos. Pero es un juego lineal y no puedes comparar. Entonces, decir que GTA es una mierda porque lleva 30 frames y 1080 es no tener ni idea de videojuegos. Porque, ya os digo, o sea, el mérito que tiene GTA en conseguir lo que ha conseguido... O sea, no lo tiene ni una otra desarrolladora. Bueno, igual, sí, estos de Naughty Dog, pero Naughty Dog... Los de Konami con Metal Gear y... Uff, no sé. Contadas desarrolladoras sacan tanto potencial de una consola, eh. Porque, claro, tú ves ahora el... Y esto que me está gustando, eh. O sea, son juegos que me gustan, eh. Devil Within. Pero qué coño, tío. O sea, qué coño habéis hecho con Devil Within, tío. Son juegos lineales. No hay, o sea, no hay casi escenarios para renderizar en tiempo real. Me refiero que no son tan grandes como The Last of Us, por ejemplo. Son pasillos estrechos. Son cosas pequeñitas, entre comillas. Joder. Fallos de sombras. Fallos de iluminación. Eh... La cámara da bastantes fallos. Pero, bueno, eso no tiene que ver tampoco con... Eh... Va a 30 frames por segundo. Va a 1080, me parece, en PS4. Pero, coño, que no llegues a 60 frames por segundo en ese juego, entiendo la queja. Y es que, gráficamente, tampoco es otra cosa de otro mundo. Es que, entiendo la queja en ese caso. Porque es un juego que, perfectamente, podría haber llegado a los 60 frames por segundo. Pero no es comparable con juegos de mundo abierto. Repito. Los 1080 y los 60 frames son un añadido a la jugabilidad. No a los gráficos. La gente le han comido mucho el coco a las desarrolladoras. Les venden 1080 y 60 frames. Y ellos, como... Como... No sé. Como... No sé cómo llamarlos. Como ratas de laboratorio. Van por detrás. Eh... Diciendo, sí, 1080, 1080. O sea... Venden lo que quieren. O sea, ellos. Pero, en realidad... A ver, voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo me... Bueno, si está viendo el vídeo, ya sabe... Me lo ponía un... Un tío. Y... Me decía... Una película a 720 frames. Y un videojuego a 720... O a 1080. ¿Por qué se ve más realista la película? Que el videojuego a 1080. Porque es que la resolución y el frame rate no tiene que ver con los gráficos. Tiene que ver con la jugabilidad. Y es que... Tú cuando tengas unos gráficos... Hablo de modelados, de texturas. Que se parezcan hiperrealistas como películas. O sea, te va a dar... O sea, te va a sudar lo que quieras. Que vaya a 1080 a 4K. O sea, cuando tú veas en un monitor a 1080 o... O a 900p. Me da igual. Unos detalles del copón en unos modelados. Unos escenarios del copón. Dirás... ¡Qué juegazo! O sea, ¡qué juegazo! Y no te darás cuenta de los 1080 o... O sea, 900 o 720. Bueno... Cuanto más grande es el monitor. O la televisión, por supuesto que se notan... Esa resolución, ¿no? Pero en un monitor de 24 pulgadas como tengo yo. O 32. Que tampoco se nota que te cagas. Se nota. A ver... Escuchar mis palabras. Se nota. Pero no se nota que te cagas. ¿Vale? Cuanto más grande es la pantalla, más se nota. Pues nada, sin más. Querías aclarar eso de los 30 frames o 60. Claro que 60 son mejores que 30. Pero tenemos que tener en cuenta... Que las consolas limitan a los juegos. En todo caso, no eche la culpa a Rockstar. Echa la culpa a los de Sony por hacer la Play 4 así. O la Xbox One a los de Microsoft. O sea, es que... Vamos a... Vamos a ser serios, ¿no? O sea, vamos... Rockstar es una desarrolladora que da siempre el 100% suyo, ¿no? ¿Y tú te crees que Rockstar pudiendo hacer a 60 frames va a hacer a 30? Pues no, tío. Las limitaciones de la Play son las limitaciones de la Play. En PC saldrá a 4K. Está oficialmente confirmado. A 4K. Y saldrá seguramente a 60 frames por segundo. Aunque no está confirmado, pero seguramente sí. Pero es que porque... El PC no tiene limitaciones. O sea, no tiene. Entonces, es que... Entender un poco esos conceptos. No quiero que seáis como esa gente que habla así, ¿no? O sea, quiero... Aunque sea que os deis cuenta de esas cosas. No habléis por hablar. No tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, si veis 1080p y 30 frames por segundo GTA V. Decir, vale. 1080p... Bueno, han conseguido la resolución de 1080p. Los 30 frames estables están bien, ¿no? Están bien. 60 serían mejor. Pero bueno. Ahora vamos a pasar a la parte gráfica. En la parte gráfica se va a ver así, así, así. Pero son partes diferentes. O sea, son añadidos. ¿Vale? O sea, son añadidos. Pero no son... No los asociéis con el mismo juego gráficamente. O sea... Quiero dejarlo claro porque es que la gente habla y habla y habla y... Y se está volviendo esto como... Es que me da asco porque hay miles de comentarios de... Vaya mierda de juego a 30 frames. No, tío. O sea, vete. Vete. Vete de aquí. O sea, ¿qué coño estás diciendo? No has jugado al juego, tío. No sabes cómo es. Nadie sabe... Habrá un 0,01% de personas que han jugado a GTA de nueva generación. Y la gente ya... Todo el mundo sabe que es una mierda. Porque va a 30 frames. O sea, son súper inteligentes y son extraterrestres y tienen telepatía. O sea, es que no me jodas. Es que me cabrean mucho estas cosas porque la gente... Y no hablo de videojuegos, sino que hablo en general. Habla sin saber. O la gente, por ejemplo... Mira, ya sé que igual algunos seréis del Madrid y otros seréis del Barça. La gente... Me da mucha rabia la gente del Barça que critica a Cristiano Ronaldo. Y la gente del Madrid que critica a Messi. Pero qué coño, tío. O sea, es que... Una cosa es que digas. Soy del Madrid y odio a Messi. Vale. O soy del Barça y odio a Cristiano. ¿Vale? ¿Vale? Odio a Cristiano. No me gusta GTA V. No me gusta. No me llama la atención. ¿Vale? ¿Vale? Eso es un punto de opinión. O sea, es una opinión de una persona. Pero decir... No, Cristiano o Messi. Es... Es... Es malísimo. Es un puto paquete. Es un no sé qué. Es como decir... GTA es una puta mierda. O sea... No. No. Es que no tiene sentido. Es que... ¿Qué le diréis a esa persona, tío? No tienes ni puta idea de fútbol. O sea, es que es así. O por lo menos es lo que pienso yo. Una cosa es que tú seas de un equipo y le odies. Que bueno, eso es tu opinión. Eso ya... Pero... Lo que hay que admitir, si sabes algo de fútbol, que los dos son unos putos cracks del copón. O sea, los dos se salen. O sea... Hay que admitirlo y punto. O sea... Y GTA pasa lo mismo. O sea, no por ir a 30 frames es una puta mierda. O sea, esa gente habla sin tener ni idea de videojuegos. O sea... Y bueno, y voy a cortar aquí porque es que me voy por cerros de húmeda, coño. Joder, es que... Bueno, me voy. Ya está. Ahora sí que me voy. Espero que os haya gustado el video. Ya he dado mi opinión sobre... Me parece todo. Es que ya he hecho tres videos y ya no sé ni dónde he dado mi opinión en cada cosa. Pero bueno, si os ha gustado un like y un favoritos, compartidlo, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!